El aumento del salario mínimo empezará a correr desde el 1 de diciembre y no desde noviembre como se esperaba. Según el ministro de Trabajo, se debe a que los informes del Congreso llegaron tarde. El nuevo salario mínimo quedó en 1.964.507 guaraníes, es decir, un aumento de casi el 8%. A partir de ahora se harán incrementos todos los años y no solamente cada 10% de inflación como solía ser. Exactamente en junio de cada año, teniendo en cuenta el nivel de inflación que se registra, que en los últimos años se mantiene en torno al 5%. Con esto se beneficiará a unos 370.000 trabajadores. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.